La Armada detuvo a Iván Velásquez Caballero, alias el Talibán, uno de los principales líderes del cartel de los Zetas. El Talibán fue detenido en el estado de San Luis Potosí, donde se estableció por las pugnas de poder dentro de la organización criminal. Por su captura se ofrecía una recompensa de 30 millones de pesos. En Siria, más de 300 personas murieron el miércoles, convirtiéndose en el día más sangriento desde el inicio de la revuelta contra el régimen de Bashar al-Assad en marzo de 2011. Según datos de Naciones Unidas, el conflicto ha dejado hasta ahora unos 25.000 muertos y más de 250.000 refugiados. En India, las inundaciones y deslizamientos de tierra causaron al menos 33 personas muertas, 28 desaparecidas y más de un millón de desplazadas. Los equipos de desastres iniciaron operaciones para movilizar a la población hacia terrenos altos en helicópteros y botes inflables. En República Checa, las autoridades revocaron de forma parcial la ley seca que prohibía la venta de bebidas alcohólicas tras la muerte de 26 personas por licores adulterados. Con la nueva normativa, se podrán vender en los establecimientos las bebidas embotelladas antes del 1 de enero de 2012. Nueva Zelanda admitió este jueves que uno de sus servicios de inteligencia espió ilegalmente al fundador del sitio web MegauplotKid.com, lo que podría complicar los esfuerzos de Estados Unidos por conseguir su extradicción. El FBI lo acusa de distribuir música y películas protegidas por derechos de autor. Amigos, y un animalito que está causando sensación en internet es el loris, una especie de primate nocturno y carnívoro originario del sur asiático que vive en la selva tropical. En los últimos años se convirtió en una popular mascota exótica a pesar de las alarmas de que su comercialización contribuye a su extensión.